En el sitio de Ascensión, a toda la gente que aquí nos acompaña, se siente un aire y se respira un aire de felicidad, de fiesta, con los niños, con los lobos. Es un enorme orgullo para un servidor y seguramente para todos ustedes que están aquí, la gente de la vivienda de este y en especial de Ascensión, es tener y encontrar con la presencia del señor Gobernador. Les pido que le demos un fuerte aplauso para recibirlo como se merece. Saludos a las autoridades, a los secretarios que nos acompañan, al diputado federal de este distrito, a Caña Flores, a nuestro compañero y amigo síndico del municipio de Ascensión, a todos, gracias por su placer estar aquí con ustedes. Desde el 4 de octubre a la fecha, de todos he sabido lo que la región noroeste ha vivido, de todos he sabido lo que en los últimos años, en la región del noroeste, en ariana, en los ocasionales, en el año pasado, en Ascensión, toda la situación tan difícil que hemos vivido. Ascensión estuvo en la vida a nivel nacional por algo que para bien o para mal fue algo que ocurrió en este municipio, algo que aconteció en este municipio, pero que no fue algo, ni una obra, ni un solo incidente, fue algo que se fue cocinando y que se fue armando a lo largo de muchos meses y con la frustración de la comunidad, vimos el resultado. Es importante también notar, yo creo que ninguna persona en este edificio, en este momento, podrá negar que se respira un aire de esperanza. Del cuarto cumple la fecha, señor gobernador, y esto es gracias a su liderazgo, a que tiene los pantalones bien puestos y a que se las está jugando por su guapa, en el oeste se respira y se ve la luz al final del púnel. Y eso es gracias a su liderazgo. Eso es gracias a que los mejores públicos, como ustedes, y usted nos compromete a todos, señor gobernador. Nosotros reconocemos este liderazgo, trabajamos de parte a este liderazgo, es una persona que no se canta, es una persona que está comprometida con Chihuahua y lo está demostrando, siempre lo ha demostrado, y en este sentido quiero que sepan que en el Congreso no nos va a tocar en el federal, nos sentimos muy orgullosos y marchamos y trabajamos al ritmo del señor gobernador. Yo tengo 20 años, señor gobernador, no les voy a decir cuántos cumplió, pero quiero que sepan que por energía me gana. Es una persona que le mete 20 horas de trabajo al día y los resultados que nosotros el día de hoy estamos viviendo gracias a la coordinación y al señalado político que tiene el señor gobernador por el presidente de la República son resultados concretos que en este momento, en la atención a lo particular, estamos viendo.